Lo alabamos Lo alabamos Gracias le damos Gracias le damos Las gracias damos A nuestro Padre Lo alabamos Lo alabamos A nuestro Señor Y le alabamos Con toda gratitud Porque Fue que nos Amó Nos guió Con palabras De bendición Y alabamos A su nombre Y alabamos A su nombre Y alabamos Y alabamos